Vamos a la siguiente. ¿Quién va? ¿Quién canta esta canción? ¿Es Hilda o es Antonio Ríos? La respuesta correcta es... ¡Oh! Me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando ¡Ah, mirá! ¡Vení, Pipi, vení! Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento de fiesta Que algún día te pegué Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Chicos, no lo hagan en casa esto. Vamos a la siguiente.